El gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, realizó el martes ciudadano en el municipio de Atlixco, en donde atendió las necesidades de los ciudadanos, así como de diversos grupos tanto de la educación, a quienes dio apoyos a campesinos en fertilizantes, títulos de propiedad, constancia de obras de espacios educativos y apoyos municipales. El mandatario mencionó que el día de ayer hubo afectaciones en el municipio por el tema de las inundaciones y por ello es que se ha dispuesto a las áreas necesarias para ayudar a las familias, que así lo requirieron, ya que de manera inmediata la alcaldesa se puso en comunicación para poder atenderle y solventarlas. El día de ayer hubo una caída inesperada de lluvia muy fuerte, en donde la presidenta inmediatamente que sucedió se comunicó con su servidor, estuvimos en plena comunicación, lo atendió de manera inmediata, de forma muy rápida, se sumó el gobierno del estado, estuvieron presentes en el lugar de los hechos, gracias a Dios no hubo desgracias personales y bueno, y eso nos permitió seguir adelante y ya tenemos programado este martes ciudadano para poder atenderlos a ustedes como se merecen. Es un gran ejercicio y estamos acá, por supuesto, para escuchar y para resolver. Por eso están acá los titulares de las dependencias para que la resolución busque ser de manera inmediata. A lo que sí podemos, tenemos que decirles que sí y para cuándo, a lo que no, que se les explique por qué no se puede y por qué no está en fracaso. Agregó que este ejercicio, además de apoyar a la población, sirve para poder obtener algunas estadísticas de cuánta gente verdaderamente se atiende y qué se resuelve, con la finalidad de también ir teniendo una real atención. Los momentos que estamos viviendo, sin duda, han sido complejos. Pasamos por el tema del volcán, ayer las lluvias, pero el saber que contamos con cada uno de ustedes, porque estoy segura que en estas mesas hay gente con convicción, hay gente con principios, hay gente con valores y hay gente que busca en todo momento demostrar lo que significan los gobiernos de la Cuarta transformación. Demostrar que efectivamente nos interesa a la gente y que la responsabilidad que la historia nos encargó en las manos está siendo cumplida a cabalidad. Agradezco a la gente que viene a pedir solución a sus problemas. Yo sé que en sus manos vienen con la esperanza de encontrar una respuesta favorable y estoy segura que en la medida de las posibilidades de cada uno de los funcionarios públicos tendrán la mejor disposición para que sus demandas sean resueltas.